La analogía que te voy a compartir es muy importante que la aprendas, que la conozcas, ya que de esta manera vas a aprender principios básicos, pero muy necesarios en esta vida y que no conocemos, aunque son básicos, no los conocemos. Y es importante que conozcamos estos principios y lo apliquemos para entender que podemos alcanzar y lograr cosas que quizás nunca pensamos que las podíamos lograr. Así que estate atento a esta analogía. Buenas, ¿qué tal querida familia? Espero que estén muy bien. Después de esta breve introducción que he hecho, quiero compartir con ustedes esta analogía que tiene que ver con el gusano y la cual nos va a dejar lindos principios para aplicar en nuestras vidas y de esta manera poder alcanzar muchísimas cosas. Bien, en cuanto a nosotros a lo largo de nuestra vida, sea corta, larga o mediana, no hemos sentido como un gusano arrastrándonos por el piso, teniendo una visión muy baja, muy limitada, muy limitada de las cosas, deseando lo que otros tienen y nosotros no podemos tener, deseando alcanzar lo que otros alcanzan y nosotros no. Pensando que si queremos subir un árbol deberíamos demorar prácticamente mucho más tiempo de lo que demoraría un pájaro en llegar a la punta de un árbol. Nosotros llegaríamos en mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, eso hace que nuestra vida sea una vida pobre, ¿sí? Esto es una analogía, es una comparación, es una parábola, ¿sí? Estamos comparando nuestras vidas con un gusano, ¿sí? Y esto no es desprecio, esto es una comparación para que podamos aprender, ¿sí? En algún momento voy a hablar de la hormiga, pero en este momento quiero hablar de gusano porque vamos a aprender algo muy interesante del gusano. Y es que, así como el gusano, muchas veces nosotros hemos vivido arrastrados, con una visión limitada, quejándonos, tristes, asmargados, sin dinero. Y vaya que eso duele, que eso molesta, que eso hiere. Pero bueno, son cosas que pasan en esta vida. Sin embargo, gracias a Dios podemos aprender de esta vida muchas cosas. Vivir como gusano está en ti, está en ti. Pero mientras que vivas como gusano, no vas a alcanzar ni lograr nada en esta vida. Y todo lo que puedas lograr, si es llegar a la punta de la cima de un árbol, ¿sí? O de algo, te va a costar mucho, 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 mucho esfuerzo, mucho tiempo, ¿sí? Y incluso que te puedan pisar, ¿no? Al igual que un gusano. Así que es interesante tener esto en cuenta y saber esto. Ahora bien, el gusano, al igual que nosotros, muchas veces ha andado por ahí arrastrándose, no teniendo una visión limitada, al igual que nosotros, pero ¿qué sucede? El gusano, para cambiar esa realidad, lo que hace es encerrarse, salir de esa realidad, podríamos decir, salir, ¿sí? Y encerrarse para empezar a trabajar en sí mismo, que es lo que deberíamos hacer nosotros. Nosotros, mientras que nos estemos arrastrando y con esa visión limitada, nunca vamos a cambiar. Así que tenemos que dejar eso, lo tenemos que dejar como hace el gusano, y entrar en el proceso de cambio personal, ¿sí? En un cambio de, en un proceso de cambio personal. De esta manera, vamos a trascender, vamos a romper nuestras limitaciones. Y en ese proceso, que puede demorar un tiempo, vamos a empezar a ser transformados. Como es el gusano, el gusano ya deja de arrastrarse, sube a un lugar, crea como un capullo, ¿sí? Y se mete en él, ¿sí? Y en este capullo, él empieza a trabajar en sí mismo. Un capullo que habla de dejar primeramente las cosas que tienen que ver con arrastrarse, con una visión limitada de la vida. Dejar esas cosas, se encierra en sí mismo, pero esto no es un encierro que es contraproducente. Todo lo contrario, que es algo que va a producir cosas buenas en nuestra vida. Donde vamos a tener una mirada mejor de las cosas. Donde quizás nos vamos a aislar de la vida que entendíamos, que conocíamos, que nos llevaba a vivir, a arrastrar. Nos vamos a alejar de eso y cuando nos alejemos, de esta manera vamos a empezar a ver y a enfocarnos en otras cosas. Hasta el punto que va a haber una mutación en nosotros a nivel mental, sí, a nivel físico. Y vamos a empezar a cambiar, a cambiar. Vamos a elevar nuestras vidas, nuestras vibraciones. Vamos a transformar nuestra psiqui, nuestra mente. Por eso es importante entender el simbolismo que hay detrás de todo esto, ¿sí? Es muy importante porque el gusano es como que vuelve a renacer. Pero en realidad no vuelve a renacer, sino que cambia su mente, cambia su vida, empieza a mutar. Cuando empezamos a mutar, a cambiar nuestra mente, ¿sí? Vamos a empezar a ver las cosas de otra manera. Cuando empecemos a ver las cosas de otra manera, ¿sí? Con más optimismo, con más ganas de vivir, con más ganas de avanzar. Entonces, ahí, cuando vamos a poder lograr cosas que creíamos que eran imposibles. Claro, para el gusano era imposible. Pero ahora el gusano se transforma en mariposa, sale de ese capullo, si transformado, sale y empieza a volar. Y ahora, llegar a la punta del árbol le cuesta mucho menos. Llegar a la rama le cuesta mucho menos. Ahora se puede posar en las plantas y alimentarse de las flores sin ningún problema. Con mucha más facilidad, con mucha más armonía, con mucha más paz. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos dejar de arrastrarnos, de tener una visión tan pobre, de ver la flor tan lejana y decir, ¿Tengo que escalar hasta allá para poder alimentarme? No. Mejor, trabaja en ti, en tu mente, para que tu cuerpo empiece a mutar. Para que tu mente empiece a mutar. Para que se empiecen a manifestar nuevas condiciones que son naturales, ¿sí? Porque acá no hay magia. Esto es todo natural. El gusano deja de ser gusano y pasa a ser mariposa porque es una condición natural. Muchos no entienden esto. Nosotros tenemos facultades impresionantes, capacidades impresionantes. Pero a causa de vivir una vida en la cual nos arrastramos y tenemos una mentalidad tan pobre, no lo descubrimos. Y pensamos que eso es para otras personas. Que para nosotros no es. A ti que piensas de esa manera, te voy a decir que entres en el proceso donde quizás te tenga que alejar de gente, de muchas personas, aún familiares, y tengas que empezar a trabajar en ti. Quizás tengas que apagar la televisión, quizás tengas que apagar la radio, quizás tengas que soltar un poco el celular y empezar a trabajar en ti. Pero cuando empieces a trabajar en ti, esto te va a ser tan, pero tan beneficioso, que cuando salgas y cuando te vea esta gente que siempre te vio arrastrado, arrastrada, van a ver que puedes volar. Y van a desear lo que tienes tú. Porque al gusano uno le da asco, ¿sí? O por lo menos a la mayoría. Sin embargo, la mariposa no. Pero la mariposa es, la verdad que la mariposa es algo hermoso, ¿sí? Aún la más simple es hermosa. Pero lo que sí quiero decir, y a lo que quiero llegar, es que está en ti vivir una vida como gusano, o decir, bueno, hasta aquí llegué, ahora me voy a meter en mi capullo, y voy a empezar a trabajar, y no voy a salir de él hasta que salga volando, hasta que salga con una nueva mirada de las cosas, con una nueva mentalidad, una mentalidad ganadora, una mentalidad donde siento que puedo volar, ¿me entiendes? Así que esta es la parábola que te quería compartir, la analogía que te quería compartir, y que quiero que tú entiendas. Tienes que entrar en el proceso. No es un proceso para cualquiera, es para aquellos que están cansados de vivir una vida de gusano. Si estás cansado de vivir una vida de gusano, es la hora de que digas, de que te dejes de arrastrar, de que digas, ya no me voy a arrastrar más, voy a entrar en el capullo, voy a empezar a trabajar, cueste lo que cueste, y voy a salir de la mejor forma posible. Sí, esa es una forma de, podríamos decir, evolucionar, haz que tu vida evolucione, cómo te conocían, y cómo te conocerán, son dos cosas que pueden ser muy diferentes, o pueden ser que siempre te conozcan como gusano, está en ti. Lo importante de esto es saber que todos nacemos gusanos, y está en nosotros el desarrollarnos como individuos, y poder remontarnos como la mariposa. Espero que entiendas esto, es sencillo, simple, pero si quieres cambiar tu vida, vas a tener que dejar muchas cosas, incluso muchos pensarán que, ¿qué pasó con este que no lo veo más? Bueno, estás trabajando en ti, y cuando te vean, te van a ver como mariposa, van a ver, ver tu mejor versión, la mejor versión de ti mismo, ¿sí? Vas a ser tú mismo, pero tu mejor versión, ¿me entiendes? Así que empieza a entender esto, ¿y qué vas a sacrificar para lograr esto? ¿Qué vas a sacrificar? Piénsalo, piénsalo, ¿en qué te vas a quedar? ¿Sí? Espero que esto te haya servido, que te sea útil, y que aprendas de esto. Puedes avanzar, puedes crecer, puedes volar, ¿sí? Lo digo de una forma simbólica, pero ¿qué es lo que quieres lograr? Si lo quieres lograr, lo vas a lograr, si te propones hacer como el gusano que toma la decisión de ir, apartarse, meterse en su capullo y no salir de ahí hasta que haya mutado. Así que ten esto presente, espero que te sirva, que te sea muy, pero muy útil. Te dejo un abrazo gigante, estamos en contacto. Dios te bendiga enormemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!